Rodrigo de las Heras declaró que el triunfo de Margarita González Arabia parece sólido e irreversible. A menos de dos semanas de las elecciones del 2 de junio, llama la atención un reciente video que Rodrigo de las Heras, director general de la encuestadora de las Heras de Motecnia, ve una clara tendencia a favor de Margarita González Arabia, candidata morenista a gobernar Morelos. De acuerdo a los dichos del propio analista, los 22 puntos de ventaja que tiene la aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional frente a su cercana contendiente interpretan que los resultados a estas alturas parecen sólidos e irreversibles a favor de la morenista. Asimismo, Rodrigo de las Heras destacó que el caso de Morelos, que con base en el más reciente sondeo, parece que los resultados se traducirían de la siguiente manera. Margarita González Arabia con un 55% de las preferencias electorales y Lucía Mesa Guzmán con 33% de las preferencias. Aumentan los casos de dengue. En el estado de Morelos se han confirmado 437 casos de dengue. 35% están considerados como graves, 326% con signos de alarma y los municipios con mayor incidencia son Jojutla, Tlalquiltenango, Zacatepec y Amacuzac. Autoridades de la Secretaría de Salud exhortan a la población a mantener las medidas preventivas de lavar, tapar, voltear y tirar, así como mantener los patios y azoteas limpios, con el objetivo de eliminar los criaderos de mosquitos. Morelos se llena de conciertos este fin de semana. La intérprete con más de 30 años de experiencia, Pilar Bollero, se presentará en el Centro Cultural Teopanzolco este domingo 26 de mayo. Un homenaje a Rocío Durcal y Rocío Jurado, el cual puedes vivir de cerca. Consigue tus boletos en taquilla o en boletia.com. De igual manera no te pierdas el Beer Fest Morelos 2024. Con la presencia de los auténticos decadentes, maldita vecindad, el inspector y muchos artistas más. Consigue tus boletos a través de Superboletos o en puntos de venta oficiales.